Dicen que me andan buscando porque me envidian la vida el que me busca me encuentra no es signo que me lo diga que yo soy pa' las que sea y no me apego a esta vida soy el rey de mi destino y aunque esta vida se acaba nadie muere antes de tiempo y el que muere le tocaba venga de frente y le cuento pues yo no le temo a nada si a alguien le duele mi vida y de mi se inventa cuentos que sea valiente y me diga si en el mundo no cabemos el día que yo me muera no quiero flores ni rezos si unos lloran de tristeza otros ríen de contentos la que me quiera la quiero la que me olvide la olvido pues nadie es indispensable sin orgullo se los digo yo nunca me apego a nada y a nadie nunca le pido soy el rey de mi destino y aunque esta vida se acaba nadie muere antes de tiempo y el que muere le tocaba venga de frente y le cuento pues yo no le temo a nada si a alguien le duele mi vida y de mi se inventa cuentos que sea valiente y me diga si en el mundo no cabemos el día que yo me muera no quiero flores ni rezos si unos lloran de tristeza otros ríen de contentos y la vida también no creo flores ni rezos ya no creo lo mismo ni de ni de temores ni de ni de ni de ni de ni ni de ni